La Asamblea Nacional Controlada por el Orteguismo aprobó este martes la Ley Especial de Ciberdelitos, que pretende imponer penas de uno a cinco años de prisión a periodistas y ciudadanos que compartan información y noticias en las redes sociales y que el gobierno califique como falsa o tergiversada. No vemos que con este tipo de leyes, que es lo que se busca, más que intervenir y ser otro complemento con las otras leyes de combo, como se les está diciendo, en unos momentos muy tristes y muy preocupantes para Nicaragua, que buscan promover ese temor de persecución bien fundado que está teniendo la población de Nicaragua. La ley aprobada con los 70 votos sandinistas también criminaliza a los servidores públicos que filtran información de interés público a periodistas y medios de comunicación, mientras el gobierno lo tipifica como delitos en contra de la seguridad del Estado y eleva las amenazas en contra de las libertades de prensa y expresión. En Nicaragua existe la libertad de información, comunicación y expresión. Lo que no existe a partir de esta ley es libertad para llamar al caos, a la violencia y la destrucción de la paz, la estabilidad, la tranquilidad, el bien común y la espiritualidad y la vida de las personas, familias y comunidades. La ley punitiva, cuestionada por juristas y por la comunidad internacional, ha sido catalogada como una ley mordaza que pretende silenciar a toda la ciudadanía que se opone a la represión y que lo expresa a través de las redes sociales y los medios digitales. El régimen de Daniel Ortega también presentó este martes ante la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma constitucional para modificar el artículo 37 de la Constitución Política e instaurar en el país una ley de cadena perpetua que sería aplicada contra quienes el gobierno considere que cometan crímenes de odio. La bancada oficialista presentó ante el plenario decenas de cajas con cartas presuntamente firmadas por tres millones de nicaragüenses que respaldan la ley de cadena perpetua. Sin embargo, ciudadanos y empleados públicos confirmaron a Confidencial semanas atrás que el Estado impuso mecanismos de recolección de firmas bajo condiciones de amenazas. En su discurso del 15 de septiembre, el presidente Daniel Ortega dedicó su mensaje para vincular la iniciativa de ley de cadena perpetua con el castigo en contra de la oposición azul y blanco que le opone. La reforma constitucional será sometida a revisión por una comisión predominantemente oficialista y sería aprobada en dos periodos legislativos que culminarían a principios del 2021. Los servidores públicos que trabajan en distintas instituciones estatales, entre ellos partidarios y adversarios del régimen, consideran que la situación económica del país no mejorará mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo sigan en el poder y conceden pocas posibilidades de una entrega pacífica de la presidencia al momento de una derrota electoral en 2021. Dentro del sector público también hay temor de una eventual barrida azul y blanco ante posibles elecciones libres y transparentes porque consideran que serían purgados por un nuevo gobierno. Confidencial conversó con cuatro profesionales que elaboran para distintas entidades públicas, quienes compartieron sus expectativas acerca de la situación política y económica que era en sus centros de labores. Conoce la historia completa en confidencial.com.ni. El Ministerio de Salud mantiene en una las muertes semanales por COVID-19 en Nicaragua y 80 nuevos contagios para un total de 156 fallecidos y 5.514 casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. Sin embargo, un análisis de sobremortalidad presentado durante el Congreso Médico Nacional revela que hasta el pasado 31 de agosto en Nicaragua fallecieron 7.569 personas a causa de la COVID-19. El excedente de 7.414 muertes en relación a los datos oficiales significa que las autoridades sanitarias están reportando solo el 2% de las muertes y ubica al país con una de las tasas más altas de mortalidad del mundo. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el más reciente episodio de las noticias satíricas con Juan Carlos Zampié, La Mentira Sin Patas, El Rosario de Odio y Yanine Áñez Nica en La Última Mirada News.